¿Qué debería hacerse ahora para mejorar el arbitraje en el Perú? ¿Cuál es el plan que deberíamos seguir? Un plan que se tiene que hacer es una capacitación, una capacitación en todas las regiones del Perú, en todas las regiones del Perú con un mismo contexto. Que todos los árbitros hablemos el mismo idioma, que nadie se crea dueño de la verdad, que nadie se crea dueño de la verdad. Yo no puedo decir, yo no puedo estar en contra de un señor, por ejemplo, ahorita del Colegio de Árbitros, porque ahora me he enterado temprano, me olvidé decirle temprano, me olvidé, de que han mandado un memorándum de descargo a dos árbitros, tres árbitros, a tres árbitros que han hablado en contra del COPAC. Oye, eso es una cosa ilógica. ¿Por qué? Es una cacería de brujas esto. Porque si tú tienes, tú tienes un cargo, tienes un cargo, tú tienes que aceptar que tienes que tener críticas positivas y críticas negativas. No siempre te van a decir que tú estás haciendo las cosas bien. Eso es imposible. Eso no puede existir. No puede existir. Y por último, si pasan esas cosas, se llama al colega, colega, ven, ¿qué te está pasando? Las cosas se lavan en casa. Se llama, no con documentos. Y más en esta situación que estamos de pandemia, eso no puede existir. Somos colegas. Aquí lo que se tiene que hacer es juntarse ahora a todos los árbitros que tienen experiencia, ¿sí? Decir cuál es lo que se puede hacer para reestructurar los colegios y las filiales de todo el país. Que se haga, se abra el mismo idioma. Que si se va a editar un curso en Chiclayo, que ese curso sea el mismo en Cusco, en Puno, en Arequipa, en todos lados. Que tengan el mismo formato, que tengan el mismo libreto. Y que todos los árbitros que van a editar las capacitaciones, hablemos el mismo idioma. Porque a veces hay una capacitación por Trujillo. O por Chimbote, me llaman, Walter. Es cierto que esto, ¿quién está entrando en el curso? Bueno, no está, Dios mío. No puede ser. No puede ser. Si vamos a dar, hay que distinguir el ABC del vólogo que se tiene que dar al árbitro nuevo. Al árbitro de experiencia. Al árbitro que está en ascenso. Darle diferentes tipos de preguntas. Diferentes tipos de cuestionarios. ¿Me entiendes? O sea, esa es la situación. La situación del caso. Y otra, de que los árbitros... Yo soy árbitro de vólogo. Perfecto. ¿Sí? Pero yo leo mi reglamento. Leo mi libro de casos. Leo mi guía de arbitraje. No lo leo. Yo soy árbitro solamente porque soy árbitro. Y salgo al campo de juego. Y cuando se me da una situación de juego, no sé cómo decidirlo. Y sabiendo que esa situación de juego está en el libro de casos. O está en la guía de arbitraje. Entonces, además... En la Liga Nacional se ve que hay muchos árbitros que cobran sin ver lo que se está cobrando en el ámbito internacional. Pero eso yo creo que también pasa mucho porque no ven voleibol. ¿No? Como tú bien dices, tú has aprendido mucho conversando con árbitros extranjeros. Y si yo soy árbitro y todavía no tengo la oportunidad de salir, lo que hago es ver lo que están haciendo. Ver los partidos de los colegas que ya están en lo top para saber cómo arbitran. Y ver qué me está faltando. Las decisiones que toman. Siempre hay partidos. Todos los partidos tienen, por lo menos, una jugada polémica. Y realmente, algunos árbitros solucionan ese problema. Yo creo que aprendemos todos. No solamente los árbitros, periodistas, jugadores, entrenadores. Todos aprendemos.